Bicicleta en maña, pues nada, aquí nos ha entrado una bicicleta Claro ejemplo de falta de mantenimiento en todo Bueno, esta bicicleta no sabemos ni por dónde empezar para explicarlo Pues mirad, aquí vemos la dirección totalmente agarrada O sea, falta de mantenimiento total Horquilla, retenes, cuarteados Igual, falta de mantenimiento Venimos por aquí, fijaros El ruido, no sé si se puede apreciar en el vídeo Pero mirad, rodamientos del pedalier también Seguimos por aquí Y aquí vamos a ver, fijaros Dónde sale el pistón Y la pastilla, ya no hay pastilla O sea, nada, nada de pastilla Después, fijaros La rueda delantera Totalmente lisa Totalmente Rueda trasera Igual Nos vamos a los frenos Vamos a ver Simano, aquí nos dice que su grosor tiene que ser 1,5 Esto es peligrosísimo Ya no hay material En cualquier momento se puede calentar y se nos puede partir el disco Fijaros el calibre de freno Y entra perfectamente Pues nada, hay que hacerle mantenimiento completo Y de verdad, aquí va vuestra Siempre digo lo mismo Vais montadas en bicicleta Y aquí va vuestra vida Por favor, haced los mantenimientos correspondientes Cualquier día tenéis un susto con estas cosas Una recomendación desde Bicicleta Maña Un saludo ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y aquí va a ver